Este es nuestro tercer día en el desarrollo de esta audiencia preliminar, en la cual pues estamos conociendo el programa porteño que opera en el Puerto de la Libertad, del Puerto de la Libertad hasta Teotepeque, pues estamos desarrollando este día los procesos de los delitos de extorsiones y proposición de conspiración de homicidio, así también la desaparición de un concejal de Jicalapa. Estamos pues en la exposición fiscal, como le digo, este es nuestro tercer día, está señalada para cinco días. Lo que se está pretendiendo pues que este caso pase a la siguiente etapa de vista pública, en la cual pues se pueda ventilar pues ante la autoridad de tribunal de sentencia toda la prueba que se tiene, especialmente pues la herramienta que se ha hecho uso específicamente para este caso, que fiscalía considera que se cuenta con pruebas suficientes para poder corroborar cada uno de los delitos y así pues llegar a la justicia para todas esas víctimas que han sido de proposición de conspiración, de extorsiones, muerte y desaparición del concejal. ¿Cuántos casos de extorsiones hay? Veinte casos y proposición de conspiración llevamos treinta casos, la desaparición de personas y agrupaciones ilícitas. Es pues, como ya sabemos, es una estructura compleja en la cual pues específicamente pues se dedican a operar por medio de formas jerárquicas y distribuyéndose los roles en las cuales pues hacen uso de los colaboradores o personas civiles para no ser detectados y no dejar rastros de cómo operan ellos. No obstante, con la técnica especial de investigación que se ha utilizado, se logra establecer de que estas personas, los líderes de estas personas, cómo operan. ¡Gracias! ¡Gracias!